Cementerio local, nuestra señora de Perpetuo Socorro, vamos a dialogar con el director de esta área, en este caso Sebastián Carrizo, a quien vamos saludando. Buenos días Sebastián, gracias por recibirme. Buenos días a ustedes, cómo les va, buenos días a su audiencia. 1 y 2 de noviembre, fecha cara a los sentimientos de la comunidad, Día de los Santos, Día de los Santos Difuntos, en donde la gente se agolpa a este cementerio. ¿Cómo se va a manejar en tema de horario, sobre todo Sebastián? Sí, bueno, el 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos, el cementerio va a abrir sus puertas a las 6 de la mañana, en horario de corrido, hasta las 8 y media de la tarde. La misa se realizará a las 8 de la mañana, acá en las puertas del cementerio local. ¿Cómo se encuentran hoy las instalaciones del cementerio, Sebastián? Bien, bien, estamos limpiando con la gente, terminando de limpiar ya a fondo, así que si Dios quiere, entre hoy y la tarde, y mañana a la tarde, ya vamos a tener el cementerio 100% limpio para el sábado. ¿Se cuenta con la cantidad de gente necesaria para realizar estos trabajos? No, 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 la verdad que no. Es un tema de que ya es añejo esto, porque hace bastante tiempo que venimos pidiendo gente, y bueno, lamentablemente no nos mandan la gente. Así que yo, muy agradecido a la gente que trabaja acá, porque casualmente hoy la tuve que hacer venir a la gente que está ahí adentro, que ustedes pueden observar, es gente que trabaja el fin de semana aquí. Así que, mire, la tuve que hacer venir hoy a la mañana, que ellos vengan a limpiar y fuera del horario habitual de su trabajo. Y bueno, la gente, gracias a Dios, responde y vinieron. Así que siempre agradecido con la gente que trabaja acá, ¿no? Y bueno, la gente, gracias a Dios, responde y vinieron a la gente que trabaja acá.